¿Cómo te vas, Cristina Pérez? ¿Cómo andás? Vengo a darte amor. Eso es lo que necesito, mucho amor. Una buena revolcada. No, pero te escuché emocionado, entonces dije... ¿Cuándo? ¿Oye, con Johnny? Claro. Sí, me emocioné mucho. O sea que me quebré de la puta madre. Ni cuando murió mi familia, que yo tuve que hacer radio, me quebré hoy, me quebré porque... Te voy a contar, gracias por decirme, siempre está ella cuando me iba a hacer falta como enfermera, pero del alma. Pero mi familia ha luchado tanto por la democracia. Y estoy hablando... Mirá, un amigo está llorando, ¿no? Mario Scuderi. Te voy a contar. Cuando cerró la campaña Balvin, acá en... Puta, todos los días me acordaba y ahora con la edad. Acá en la plaza... ¿En dónde? Mario, ¿dónde era? La plaza... Ahora me escribe. Bueno, Mario estaba de una punta del estandarte y yo de la otra. Siempre cuento estandarte. Éramos chicos. Entonces se fue juntando, había dos minas en el medio del estandarte abajo. Y nos fuimos acercando a la mina y en un momento el chico está en el piso la bandera. Porque se fue juntando las dos puntas y se cayó el estandarte. Bueno, ya te digo. Bueno, acá nomás. Entonces, con mi papá, con todo. Seguí la campaña de Alfonsín y todo. Y la democracia que murió. Porque yo siento que murió la democracia. Fue parte de mi vida. No, pero no digas eso. No, bueno, déjame que te cuente. Hay dos democracias. Hay una democracia de los mediocres ahora, de la berreta, el medio pelaje. Y había una democracia de los Alfonsín, Menem, tipos que por lo menos se bañaban y se ponían traje. Porque esa democracia murió. Terminamos hoy contando chau chita con mi ley y masa. Y terminamos donde hemos caído. Mi ley y masa. Entonces, me da nostalgia porque digo, 40 años al divino botón. 40 años de esfuerzo para decir... Porque vos por lo general luchás 40 años para robustecer un sistema. Es decir, después de 40 años hoy estás fuerte. Está débil, enclenque. Candidatos enclenque. Es quien miente mejor. Y la verdad que yo pensé que a esta altura la democracia no se iba a dar candidatos que vos digas, si son todos buenos. No sé a quién votar. Lo malo es que lo que quedó es el fondo de la olla. ¿Qué hicimos? Bueno, ya sé lo que hicimos. Primero, no luchar por la cultura. Segundo, no haber votado en contra de Néstor Kirchner. Y por lo menos, después de los cuatro años, haber votado en contra de los Kirchner. Y soportamos, soportamos que se roben un PBI, era normal. Y soportamos que nos roben la casa, era normal. Que nos ocupen los terrenos, era normal. Ahora, Babi, es injusto que hables en plural, porque vos te opusiste a eso. Yo me opuse a eso. Manuel se opuso a eso. ¿Qué es injusto? Es injusto. ¿Qué? Ahora, ¿qué es lo que tenemos por delante? Tenemos por delante una opción. A veces en la vida uno no tiene las opciones que querría. Tiene las opciones que hay. Yo siempre me acuerdo de un profesor que me dijo... La democracia, citaba Felipe González, la democracia es la que permite... Vos no vas a asegurar que un gobierno sea bueno, pero sí que lo podés echar. Esa es una cuestión. Es decir, que cuando un gobierno sea malo, por democracia, pueda invalidarse esa opción. Se va el malo y vuelve el peor de nuevo. Y la otra opción, bueno, pero la alternancia es lo único que genera una sensación de que alguien paga lo que hizo mal. La alternancia de los inútiles y corruptos, lo único que hace es que se te pierda la vida esperando. Bueno, hoy más que un inútil o un corrupto tenés una incógnita. No, ¿por qué? Porque sí, porque la opción que hay a la que ya conocemos es una incógnita. No, bueno, sí, no. Es una incógnita. Me parece que... Entonces, mirá, ratifica lo que yo dije. Después de 40 años de democracia, tener que votar incógnitas en cambio de votar certezas, es que está muy débil. Igual me parece que es a nivel mundial que está habiendo un tema de desgaste. De inmoralidad. ¿Sabés qué pasa? Que vos tenés dos opciones. O llorar o hacer. Acá no hay nada que hacer. Bueno, pero entonces... Acá no hay nada que hacer. Entonces no tenemos que retirar. Pero, Cris, acá, seamos realistas. Acá no hay nada que hacer. Podríamos hacer si hay alguien para seguir. No hay nada que hacer porque sabés qué sucede. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Bueno, está bien, gracias a Dios, por eso hacemos el pase. Pero yo tengo 70 años, soy más grande que vos. Este país estalla después de las elecciones en pedazos. Pero yo creo que en el fondo, si vos estás acá ante un micrófono, es porque creés que hay algo para hacer. Aunque hoy te tome la tristeza, aunque te tome la desesperanza. Y no es para menos, porque yo veo la calle y no lo puedo creer a lo que nos han llevado, Babi. No lo puedo creer a lo que nos han llevado. No, pero el que nos llevó todavía es candidato. Pero eso mismo no me domestica, me revela, ¿entendés? Bueno, pero ahí tenés, vos lo dijiste. ¿Sabés qué es lo triste? Yo también siempre pienso a lo que nos han llevado, pero es que nosotros se los permitimos. Yo no se los permití. Plaza Lezica. Yo no fui, ¿eh? Bueno, yo tampoco, porque nunca voté a estos tipos. Plaza Lezica, cerró Balbín, con Mario estábamos. Pero es que de alguna forma... ¿Es que vio Mario? No, 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 me acordé. ¿Plaza cuál? Lezica, acá. A mí lo que me copa es que va a visita a un amigo y el amigo le contesta. O sea, son re fieles. No, porque somos un grupo de radicales viejos que hemos quedado con la idea de Alfonsín de nuevo y no nos dimos cuenta que Alfonsín había muerto. Nosotros peleamos contra el peronismo, no contra el kirchnerismo. Todo esto es un invento raro que no entendemos. Esto es populismo. No, esto es mierda. Pero ¿sabés qué es lo que...? Mirá, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabés el favor que le hacés al populismo si te desalentás a no seguir? Uf, están aplaudiendo, festejan. No, para nada. Pero no sabés lo que festejan. No, te digo que está más preocupado. Ahí que está, mirá. Mirá, caballito por ahí, en flores. En Plaza de Seca, Mario. Ay, que te vete queriendo a Mario. No me hagas reír. Mario, este besito es para vos. Porque la verdad que lo nombró a Mario y Mario está. Mario está. No, Mario está siempre. Estuvimos siempre juntos, siempre, toda la vida. Se luchó mucho. Mirá, me gustaría un día sacarlo al aire. Hemos dado la vida por esta democracia, por Raúl Alfonsín, por verlo en manos de estos perretas, de estos miserables, da vergüenza. La verdad que da vergüenza. Pero bueno, hay que seguir luchando. Alfonsín también fue una persona realista que cuando tuvo que sentarse a aceptar una opción difícil lo hizo. Sí, después los mismos peruanistas lo sacaron. Ojo. Los mismos peruanistas lo sacaron. Y hoy tengo que soportar que venga un pibe como Milley, pobrecito. Que cuando ya decís un candidato, pobrecito, despreocupante. Que te diga que Alfonsín fue una mierda, fue un desastre. Cuando no tuvo, él no tiene ni medio minuto de la vida de Alfonsín. Pero bueno, no importa, no tomen, yo estoy un día, qué sé yo, mañana se me pasará y votaré a quien tenga que votar, así los cago a todos los argentinos y siguen sufriendo. ¿Sabes qué pasa? Lo que vos manifestás es algo que muchos sentimos de distinta manera o con distinta intensidad. A veces hay gente que, mirá, me... Que es la dificultad en tener esperanza, hoy. Miguel del Cel, Héctor Caballero. Sí. Todos tragándose un sapo. Sí. Te dicen, no, Babi, pero viste, Milley, es una expresión de deseo. Pero yo, la realidad es otra distinta. Hubo una opción acá para salir, que se llamó Patricia Bullrich. Sí, pero... Y los argentinos no la quieren. Ya está, Babi. Ahora hay que enfrentar una realidad. Vos tenés las calles como las tenés, donde no hay nafta. No hay gente, no hay nada, nada. No hay nafta. O sea, elegí entre el no hay nafta y lo que sea. Esta gente se queda y... No te quiero decir. Es Venezuela. No, y nos vamos a normalizar como normalizamos tantas cosas. Dios mío. A que tengamos que levantarnos a las 3 de la mañana para ir a cargar nafta. Mirá, en los últimos 20 años normalizamos 3 muertos por día por la inseguridad mínimo. Sí, y siguen votándolos. Normalizamos el narcotráfico extendido en toda la Argentina. Normalizamos... La emisión. La emisión. Los negociados espurios. Que se nos caen de risa en la fiesta de olivos. Lo de las vacunas. Normalizamos todo. Que nos pateen las piedras de los muertos de Plaza de Mayo. Que eso... Mirá, eso es peor que nada. Profanar a los muertos y lo hicieron. Pero vos mismo te estás dando la respuesta. ¿Qué respuesta? Sí, te estás dando la respuesta. Eso es lo que va a perdurar y peor, agravado, va a perdurar. Bueno. O sea, mirá, la única receta es la que tenemos, es la de la democracia, para castigar al que lo hace mal y abrir otro camino. Hoy ese camino a vos no te convence, a muchos no nos convence. Pero la realidad es que si no hay alternancia, puede estar herida a fondo la democracia. Eso es lo único que yo tengo para decir. Ahora, y ya una... Vos estamos analizando, si en voz alta ya... Y si gana mi ley... Y ya prometieron todos que a los tres meses lo sacaban, que iba a sangre, Aníbal Fernández, todo. ¿Qué hacemos? Lo mismo decían de Patricia en su momento. ¿Qué? Que iban a hacer todo lo posible para que no gobierne. Y ya la dejaron ganar y son todo lo posible. Bueno, no, no. Hasta fraude, dicen. En ese sentido, mirá, estuve con el tema... Estuve un poco ahondando en el tema de las denuncias que hay, de lo que se está conociendo. Hay que ver, hay que comprobarlo. Es importante explicar algo, porque si no la gente se desalienta aún más. Hay dos maneras en las que se asienta lo que la gente votó en una mesa. Una es el acta, que es lo que vale en el escrutinio final. Otra es el telegrama, que va al escrutinio provisorio y a la información inmediata del comisión. Eventualmente, lo que puede haber incongruencias es en el telegrama, evidentemente, de quienes han denunciado. Pero el acta llega bien a la justicia. El acta es la que va a ser el escrutinio definitivo que probablemente esté en estos días. No el telegrama. Ahora, lo que hoy tenemos que decir es que si existe un fraude, ni siquiera se registra en los papeles. Se registra cuando no hay fiscales. Hoy es imperioso que la mayor cantidad posible de argentinos fiscalice. No porque esté a favor de uno o a favor del otro, sino para asegurar que no nos roben el resultado. Hoy es importantísima la fiscalización. Te diría que ahí se juega la elección. Ahí se juega la elección en la fiscalización. Si no nos queda ni siquiera la posibilidad de estar seguros de un resultado, estamos jodidos. Entonces tenemos que tratar de bregar de que eso exista. ¿Dónde está Alberto Fernández? ¿Sabés algo? Creo que está en la dimensión desconocida donde está desde que... ¿Está en Buenos Aires o está paseando con el abidocito que le compramos? Estuvo en Uruguay charlando con la calle Pou. Estuvo tomando mate con Cosa, el viejo. Con Mujica. Pobre Mujica. Y estuvo también, si no me equivoco, con el nuevo presidente de Paraguay. Porque está muy preocupado porque vamos a ser la sede del próximo mundial para el partido. Ya se ha separado de Fabiola oficialmente, ¿sabías? No, no. No la pueden contener a Fabiola porque quiere hablar. ¿Cómo que quiere hablar? ¿Quiere hablar? Fabiola está amenazando con hablar. ¿Y lo que nos hagan? Lo que habrán pagado de cable, de internet, ¿no? De internet, sí. Toda la noche enchufado en la porno. Dicen que Fabiola ayer... ¿No escuchaste? Creo que lo dijo la Nata a alguien. Que Fabiola está enojada y quiere hablar. La están conteniendo. Tampoco está en una posición como para enojarse mucho. Tampoco Jacqueline Kennedy, ¿no? Digamos, es Fabiolita. Es mi querida Fabiola. Ay, dice que volvió... Perdón, y me dije... Ayer decían que volvió al chino. Volvió chino. Volvió la otra, esta, Marafioti, Mochina. La que la viste. Sí, sí. Entonces, volvieron toda la trupe del Faena al ataque, ¿viste? Volvieron todos. Todos los amigos cuando iban a bailar con ella, ¿no? Volvieron todos. Y ya volvió a su vida de soltera. Por ahí nos va a contar cómo va a ser su próximo cumpleaños. Porque si la verdad, si la gente le valida... Seguramente si va a contar los amigos va a ser divertido. Hay un espacio político. Las barbaridades que hicieron... Si va con los amigos y sin COVID... Organizando su cumpleaños. ...va a ser una conga, catonga. Está bárbaro. Yo voy. Fransiquito. Bien. Fransiquito. Nunca más se habló de Fransiquito. ¿Vos viste que Fransiquito y Dylan quedaron fuera del sistema? Pero además, o sea, yo siempre digo... Son como el típico Millet, ¿viste? No, pero a ver, en todos los países más o menos normales, cuando una primera dama queda embarazada, todo el mundo está contento, feliz, llega, ¿no? Bueno, acá después de lo que ella hizo, la verdad que no sé si tiene muchas chances. La chica debe saber que tiene que salir a la calle de nuevo ahora, como se venza la garantía. No. ¿No, no? No lo va a necesitar. Igual medio no la juna a nadie, no le importa a nadie. No es como Cristina. A nadie se puso contento por nada de ella. No. Porque lo que hizo fue tremendo. Bueno, se lo permitieron también. Ahora, yo no dejo... O sea, a mí nunca dejó de... Nunca me acostumbré a lo que había pasado en esa fiesta, porque era una situación de... ¿Se acuerdan? De miedo, de angustia, de... La muerte en el medio, Cris. Por eso, de gente que no podía despedirse de sus seres queridos. Es como la estafa más inmoral de todas, ¿entendés? Porque ellos le pusieron una fila... Le pusieron pulseritas VIP a la vida. Y no inclusive era para ellos. Impresionante. ¿Sí? Impresionante. Impresionante. Porque, a ver, a mí no... En el COVID no perdí ningún ser querido, pero conozco gente que... Que perdió un ser querido y es... La bofetada no se termina. O sea, vos no viste... Un día se fue tu viejo, tu vieja, y no los viste más. Tengo un amigo joven, Hernán Binniger, que lo internaron y a los 20 días no podía haber, no podía haber, no podía haber. Llegaron con la ceniza a la casa, tocó en el timbre. Dios mío. Yo también tuve un par de amigos, e incluso yo estuve internada, y te digo, en intensiva, horrible, que vos no tengas... Y el ñato este no tenía encerrado, y no decía... Y a esos idiotas que van... Dios mío. Nos trataba de idiotas, de sangre. Que aún cuando tenés el cierre, ¿no? Porque yo a mi mamá la pude despedir hasta el final, y la pude velar, y la pude llorar. No, hay gente que no los vio más. Y aún así tenés una herida inconmensurable, que decís, esto nunca más lo voy a dejar de sentir en el centro de mi corazón. Perdón, hace poco se conoció que Bisotti autorizó a una funcionaria, ¿no? Bueno. El ir a un velorio, al entierro de un familiar. Bisotti hay que también, hay que ir a Comado Lopico, y con esto termina. ¿Vos sabés la angustia de saber que hay alguien querido que está ahí y que se está yendo, y vos no te puedes... O sea, no pienso en uno, pienso en el que está enfermo. ¿Me explico? No, olvídate. La angustia de morirse solo. ¿Sabés que encima con esta pandemia, la gente que caía era condenada? Sabían que se tenían que despedir. Me agarró COVID. Al principio, eran mortal. Absolutamente, por edad eran condenados. Eran mortal, se iban a morir. Te decían, yo no salgo. Acordate que a Feynman estuvo grave. Estuvo muy mal, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Estuvo a punto de morirse. Sí, sí, estuvo muy mal. Decía que rezáramos por él. ¿Le quedaron secuelas? No. Ay, qué suerte. Pero podía haber crecido un poco. ¿Cómo es este otro chico de Canal 13 que estuvo muy mal? Sergio Lapegue. Sergio Lapegue. También. Muchos compañeros, y Mauroni, hola. Muchos compañeros se nos fueron. Pero más que eso... ¿A vos te agarró, Bobby? Sí. Y yo la pasé peor que nadie porque la pasé con mi mujer los dos juntos. O sea, hablando 15 días estuvo. No paro a él, la condena. ¿No te escribes ahora? ¿Eh? ¿No te escribes? No, no, no escucha. Pero 15 días de condena estuve en cama diciendo, no me jodó. No hagas creer esto, que es encantadora tu mujer. No, pero sí, pero habla. ¡Ah! Pero vos sabés que una noche me agarró un dolor acá en la mandíbula terrible, terrible, insoportable. Me levanto, voy al baño, agarró perfume, no huelo. ¡Uh! Perdí el gusto y el olfato, completamente. Me pasaba mucha gente eso, sí. Sí, pero... Ahora, Manu también estuvo re mal. ¿Vos sabés? Sí, yo estuve mal, mal. Es lo que era llenarme las manos de perfume, así no sentía nada. Y comía picante y no sentía nada. Y estuve mal, mal, y nunca me pasó de perder ni el olfato ni el gusto. Era raro. Pero la pasamos mal y además yo me acuerdo... En terapia. Yo venía... No llegué a terapia. Tuve cinco días en la clínica que entraba terapia, que no, que entraba terapia, que no, y bueno, después... Yo venía a laburar después y tenía que hablar con un papel y ahí en Libertador y Vigilidad del Paz me hacía acordar a la guerra. Obvio. En la armería armada, veía la cintura. Sí, la gente con barbijo. Aparte se engolosinaron con eso, les gustaba humillar a la gente, se las agarraban con el que quería salir a correr a la plaza. Era un... Sí, un tipo... Les encantaba. Era su experimento preferido. Solito, te acordás. Si hay un tipo que yo detesto en este gobierno de la provincia es Bianco. Que en cámara dijo ya le estoy firmando la orden de captura. No sé qué. Y ahora volvió empoderado después de la caída de Insaurralde. Claro, porque ahí hubo una interna muy fuerte porque Kicillof lo quería él en el lugar que tenía Insaurralde y Cristina se lo mete... Máximo se lo mete a Insaurralde que era como su vigilante en el gobierno de Kicillof. Lo que pasa es que de Bianco es medio... Y con la caída en desgracia de Insaurralde volvió Bianco. Y Bianco es el... No sé cómo llamar al que te maneja todo. El de confianza. El que le prestaba el tuingo. El concilieri. No, el que le prestaba el tuingo al otro. No sé qué decirte. La provincia está... La verdad es que hablamos del país pero la provincia está hecha mierda con Kicillof. Y no hablemos de las vacunas que todavía deben en un país donde no hay un sope, donde no hay un dólar. ¿Dónde quedaron todas esas segundas dosis que nos tenían que entregar? ¿Dónde están? Se la comieron y le negociaron la vacuna. Yo me acuerdo que recibí una carta de... Bueno, ¿todo eso se valida o se castiga? Sí, mirá. Pero ¿ves qué es lo que yo te decía? Cuando yo voté a Macri... Se permitió. Perdón, cuando yo voté a Macri lo voté para que se castigue lo anterior y no castigaron nada. Ojo al piojo. Porque también hay que pasar factura. Yo voté a Macri para que metan cana a Cristina, que pidan auditoría... Y a Macri le pasaste factura porque luego no ganó. Y bueno. Bueno. Pero el problema es... Ahora el tema es ¿vos vas a validar o vas a castigar? No, no. A mí no me hagan responsable quién valide y quién castiga. Yo voto a alguien para que castigue. Si no, me presento yo y te puedo asegurar que agarro 3.000 ladrillos, lo pongo en Plaza de Mayo y nadie más roba en la Argentina. Y se acabaron los máximos, los mínimos, los Kicillof, la Cristina, se acabaron todos estos hijos de puta en 24 horas. Se termina. Nadie más toca una moneda que no sea de él. Así que yo creo que acá honestamente te digo, ¿para qué vota un tipo? Para eso me pongo yo. Me hago un malo, quedo como un hijo de puta en la historia, pero la Argentina nadie más toca una moneda que no sea de él. Y te lo juro por Dios. Y los doy vuelta y la boca era así de las patas, devolverme toda la plata que tenés mía. Te voy a robarle al pueblo así con esa impunidad. Y vas en cana y hasta que no devolvés la última moneda no salís. Y es más, ni se te ocurra decir soy inocente. Ni se te ocurra porque sabemos que sos culpable. Pero nos toman de pelotudos por eso siempre vuelven lo mismo. Porque acá no hay castigo para nadie, se los premia. Se los saca de acá y tenés bianco. Se los saca de acá, se los pone acá, se los saca y siguen ellos, la nave va. Y encima la próxima inundación yo les voy a mandar agua a las villas porque lo vuelven a botar a Quisiló. ¿Entendés? Están adentro de la mierda nadando y vuelven a ganar Quisiló. Y no lo podés entender. Tenemos 2000% de inflación y gana masa. Entonces decime, Cristina, esto se arregla con una sola, es una sola forma que es mano rígida. No es mano dura, no es milico, no es dictadura. Mano rígida. Vos fijate, este Bukele, ¿cómo se llama? Bukele. Bukele. Con Bukele no jode nadie. No jode nadie. Acá tenemos un gobierno que hace 20 años tendrían que estar en cana y todavía nos están marcando con el dedo y caernos en una risa y la vieja dice, yo no voy a ser abuela, yo vuelvo y si te cuidas lo voltea más así a ganar. Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, pero ese es un punto porque creo que una de las estrategias de Sergio Massa es enmascararse de todo lo que lo aleje de lo que tiene detrás, que es la señora, que es todo el queñerismo. Toda la cámpora. Toda la cámpora, el peor sindicalismo, eso es lo que hay detrás. Está atrás. No te podés enmascarar porque hoy le dije a Cunio, Massa se va a separar de Cristina, está en la boleta, en la boleta ya están todos, diputados, senadores. Es más, las listas las hizo ella. Claro. Las hizo ella. Entonces, por más que recite el preámbulo, que cante la marcha radical, que le haga homenajes a Alfonsín. Que no toque la Alfonsín para que no lo use. Pero te recito el preámbulo. Sí, ya sé, pero que no use la Alfonsín. Ahora, te digo una cosa. En Tucumán. Te dejo esto para irme. Si Massa cree... Al lado de Jaldo. Si Massa cree que lo van a dejar gobernar, escúchame. Si Massa cree que lo van a dejar gobernar, después yo te voy a dar una fórmula. A los dos tipos que más la criticaron, te lo digo siempre, que la odian y que los odia ella, los puso de caneta otro presidente. A uno se lo comió vivo que quedó siendo en la historia un pelotudo. Y va por el segundo. Sí, porque al otro, viste, se lo comió vivo. Viste que no tiene vida. Es una cáscara. Es un holograma. Es un holograma. Tenemos un presidente que es un holograma. Y este otro... Es muy impresionante. Todos los que creen que van a voltearla... Muy impresionante. Están equivocados. El poder de daño que tiene esta mujer, como yo lo dije. La mujer no sé si maneja magia negra. Ay, Dios. No, no, pero es más mala que una avispa. Y no va a ser nunca buena porque ella está en su esencia, la maldad. Es un bicho malo. El otro día la veían en el molino cuando entró a ver... Se caga en todo. La mina se caga en todo. Le chupa todo un huevo. Le dice, bueno, dejálo que suba, después lo sacamos. Es maléfica. Es maléfica. Macri era el único que le podía mostrar el crucifijo y no se lo mostró. La hizo crecer. Volvimos para ser mejores. Volvieron y nos comieron lo poco que nos quedaba de la Argentina y nos destruyeron lo poco que nos quedaba de confianza, de ganas de volver. Chao. Hasta mañana. Chao, Babito. Parole, parole, parole. Yo te juro. Parole, parole, parole.